Reunimos a toda la zona 8, son 12 distritos que tenemos a cargo Juan José y yo. Hicimos reunión de zona acá para ver la realidad de cada uno de los distritos y pasarnos información de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, después tuvimos la primera reunión formal con la nueva comisión de la UAT. En realidad, bueno, ¿de qué se habló? ¿Todo pasa hoy por lo salarial o hay muchísimo más que eso? Hay muchísimo más que eso. Estamos recibiendo todos los días novedades con cambios importantes y de fondo en las distintas modalidades y ramas de la educación de nuestra provincia. Estos últimos días habrán escuchado que estuvimos movilizados por los equipos de orientación escolar y ahora hemos tenido novedades sobre cambios en la educación secundaria técnica. Seguimos preocupados por lo de formación profesional, por los cierres de cursos y fusiones de cursos que se siguen dando en primaria y en secundaria, por los bachilleratos de adultos, que las aulas de aceleración aún no se han puesto en funcionamiento, por la cantidad de... la cobertura de cargos porque no se han creado los cup-off, que es, digamos, crear el cup-off es que los ingresen en el sistema como para que el docente pueda ser nombrado y tenga la seguridad de percibir salario. Así que lo salarial es un tema, pero tenemos infinidad de temas que hacen a la pérdida de derechos laborales y a la pérdida de calidad educativa día a día. Desde que comenzó este gobierno no ha existido el diálogo en ningún momento, siempre han sido posiciones unilaterales, con posturas inmodificables, que eso hace muchísimo más difícil porque justamente las paritarias o las reuniones de cogestión son las herramientas que tenemos para dialogar, consensuar y tratar de resolver o mejorar las cosas. Al no funcionar, no funciona nada, es decir, son medidas que toma el gobierno que, bueno, si son buenas, con suerte vamos a funcionar, pero es muy difícil poder tomar medidas si uno no consulta a todos los sectores que están involucrados. Y bueno, esto hace que las medidas que se tomen no sean buenas. Y sobre todo porque son todas medidas economicistas, apuntando a achicar el gasto. Entonces, cuando hablamos de educación y estamos achicando el gasto, para nosotros no es gasto, sabemos que en la educación hay que invertir, sabemos que la sociedad necesita de una buena educación. Y para que haya buena educación está la inversión en los docentes, en las escuelas, nada de eso sucede, ni en la capacitación, nada de eso sucede. Entonces, lo que estamos haciendo es retrocediendo. Y todas las medidas que se están tomando son medidas para achicar los cargos, para que haya menos docentes, para precarizar a los docentes que están trabajando. Ya el Frente Docente anunció medidas de fuerza para muy pronto, inclusive, bueno, cercar a las vacaciones de invierno también. ¿Creen que va a haber un llamado antes que comience el ciclo, las vacaciones de invierno antes que comience el segundo ciclo, haciendo parte? En principio, la única medida de fuerza que tenemos ya programada es la del martes 3, que es a nivel nacional, y es en repudio a la represión que sufrieron los docentes de Chubut, a la cual lamentamos y repudiamos firmemente, y pidiendo la reapertura de aparetarias y el diálogo en la provincia, que debe ser inminente. Eso, por el momento. Después, bueno, se verá de tener asambleas en las escuelas con los docentes afiliados, como para ver si se sigue con medidas, pero como está el ánimo y si no hay una respuesta de parte del gobierno, seguramente el no inicio después del receso esté asegurado. Gracias. 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 Gracias.